Yo Yo Original Boss y Dimo Style Original Bobby Kondja Rasta Farai King Celestia Ja 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 Yo Na 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 Ja 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 Yo yo Big o you sir Rasta man big o you sir El Rasta es puro de los pies hasta los shreds Algunos hablan que son humildes y ellos son diferentes El rasta es puro, te lo piensas hasta los red Algunos hablan que son humildes y ellos son diferentes Algunos mueren y que triste sube el odio Otros piensan que la calle es un dormitorio Unos felices, otros se llenan de odio Pasamos hambre, hay quienes lo tienen todo Abusan del humilde, piensan que son tontos Pero el castigo se lo dará el poderoso Cuando lo toque y lo envíe para el bozo A los corruptos mentirosos están morosos Big o you say, rasta man, big o you say El rasta es puro, te lo piensas hasta los red Algunos hablan que son humildes y ellos son diferentes La guananien, big o you say, rasta man, big o you say El rasta es puro, te lo piensas hasta los red Algunos hablan que son humildes y ellos son diferentes Le canto a la gente porque es un arte Lírica que tengo delante, delante No hay para los envidiosos que son cobarde Porque mi estilo es inivalable Lírica que canto de pa' ignorante No vengo de ahora, yo vengo de antes Delante, delante, para mí es un arte El abuso con el humilde, con el inocente Con el pueblo y con la gente Hasta todos los rasta manes El abuso con el humilde, con el inocente Con el pueblo y con la gente Faya, original Bobby Kanda, boss y Dimo style King Celassia Elian, Rosca Crew, Respect Original, boss y Dimo style You know what it be Blies